Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy viernes 13 de septiembre del 2019. El financiero nos dice, AMLO anuncia acuerdo para aprobación de leyes secundarias de reforma educativa. Según el presidente, el entendimiento incluye que los egresados de las escuelas normales obtengan de manera automática cuando concluyen sus estudios. Nada de alcohol, nada de drogas, todo en paz, dice AMLO, tras invitar a ceremonia del grito. La ceremonia en Palacio Nacional tendrá una duración aproximada de 45 minutos, con base en información de la Secretaría de Gobernación. Partido Encuentro Social y Partido Verde Ecologista se unen a la oposición para exigir a Sheinbaum policía en San Lázaro. En un pronunciamiento emitido la noche de ayer jueves, sus coordinadores parlamentarios exigieron la mandataria capitalina, asuma su responsabilidad constitucional. Y continuando con la información del Excelsior, toma de casetas, boquete al erario, pierde capufe 3 mil millones de pesos en 8.5 años. Se generó una industria alrededor de la toma ilegal de casetas, asegura Marco Frías, líder de concesionarios particulares. De enero a junio del 2019 se han perdido 1.359 millones. Estudiaron y están calificados, dijo López Obrador sobre plazas de maestros. El presidente arrancó su conferencia matutina, hablando sobre la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Irán al desfile Pipas de Pemex al Istán Pirotecnia. También charros y cuadros de la Conagua y Protección Civil hacen revisión general. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy viernes farsantes y corruptos senadores que defienden a defraudadores, AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó farsantes a revistas simuladores, politiqueros y corruptos a los senadores del PAN, PRI y PRD, que evalúan presentar una acción de inconstitucionalidad contra las reformas para castigar la emisión de facturas falsas y a las empresas fantasma. El Senado pide la cabeza de Mireles por sus expresiones machistas. El Senado demandó la renuncia del subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. De los trabajadores del Estado en Michoacán, José Manuel Mireles por sus expresiones machistas, misóginas y violentas contra derechohabientes y las mujeres del país. Acciones de Trump causarán más decesos. La vida de los migrantes estará cada vez más en riesgo luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos permitió temporalmente a la administración del presidente Donald Trump negar el asilo a la mayoría de los solicitantes centroamericanos, alertó la oficina. En Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés.